Hola, bienvenidos a Somos BID, que bueno que nuevamente estén con nosotros porque hoy les traemos una historia increíble. De esas que nos encanta que sucedan aquí en la clínica Cardio BID, se trata de uno de nuestros pacientes que tenía una insuficiencia cardíaca severa. Su ventrículo no funcionaba, uno de sus ventrículos no funcionaba y por eso se hizo candidato a ser el primer paciente a quien le implantamos una asistencia ventricular. Ese es un pequeño aparatico que va en el ventrículo, en su corazoncito y ya le ha devuelto la vida y la movilidad al señor Gracián Cartagena. Él nos va a contar hoy su historia y vamos a aprender para qué sirven estos dispositivos nuevos. Son una gran esperanza de vida para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que no son aptos para un trasplante de corazón. Esta es una excelente noticia que queremos compartir con ustedes porque siempre estamos trabajando por el bien y el bienestar de nuestros pacientes para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Conozcan esta historia hoy aquí en Somos BID. Hola, yo soy la doctora Catalina Gallego Muñoz, soy cardióloga clínica del programa de falla cardíaca avanzada de la clínica Cardiovid. Hoy les voy a contar la historia de Don Gracián. Don Gracián es un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, no candidato a trasplante de corazón y quien va a ser el primer paciente en la clínica Cardiovid acá en Medellín y en Antioquia en recibir un implante de una asistencia ventricular de largo término, este aparato se llama HeartMate 3 y estamos muy contentos de que ustedes conozcan su historia. Ha sido muy difícil, situaciones muy complicadas donde permanece más en la clínica que en la casa porque no puede llevar una vida normal, un hombre que hacía deporte, competía, ciclismo, baloncesto, fútbol, atletismo y nunca pudo volver a hacer su deporte porque las condiciones no se lo permitían. Hace dos años ya que me descompensé de que estaba con el estómago muy inflado, cólicos, los pies hinchados, no podía caminar porque me cansaba. Entonces ya desde esos dos años para acá he estado aquí en tratamiento en la clínica Cardiovid. Inicialmente todo el mundo lo diagnosticaba con gastritis, que era una gastritis y luego buscamos en una descompensación que tuvo buscamos una cardióloga particular que fue la doctora Clara Saldarriaga y ella ya lo ingresó al programa por medio de Sura a la Cardiovid. Bueno, Gracián es un paciente muy especial, realmente es una de esas personas que es el ejemplo de lo que le sucede a la gente con insuficiencia cardíaca. Estuvo mucho tiempo muy enfermo, muchas veces le dieron diagnósticos que no eran los correctos respecto a su enfermedad y una vez por fin se hace el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, estuvo perdido en la atención no especializada del sistema de salud. Llegó muy enfermo, la primera vez que yo lo conocí me di cuenta que había muchas cosas que podíamos hacer por él, desde estudiar qué cosas podíamos corregir de la insuficiencia cardíaca, mejorar la terapia con medicamentos. Además tenía una particularidad y es que él se podía beneficiar de un dispositivo que se llama la terapia de resincronización cardíaca. Hicimos todas estas cosas en el programa de insuficiencia cardíaca de la clínica Cardiovid. Él mejoró muchísimo con todas estas intervenciones, tuvo un tiempo maravilloso, libre de hospitalizaciones, con mejoría de los síntomas. Pero claro, esta es una enfermedad progresiva. La gente se estabiliza un tiempo, pero después empieza a declinar. Y una vez detectamos que estaba empezando a deteriorarse su estado de salud, definimos que era el momento de pensar en una intervención adicional. Lo estudiamos para ver si era un candidato a trasplante. Desafortunadamente tiene algunas características que no lo hacen candidato a trasplante. Sabemos que la primera elección en un paciente que tiene una enfermedad cardíaca muy avanzada, en una fase terminal, es el trasplante cardíaco. Sin embargo, hay personas en las cuales se encuentra contraindicado el trasplante cardíaco, que tienen algunas situaciones, además de la falla cardíaca, que pueden impedir que se lleven al trasplante. Como son una obesidad extrema, como puede ser la hipertensión pulmonar. Entonces, en estos casos se explora la opción de conectar al paciente a un dispositivo de asistencia ventricular. Que bien puede ser que el dispositivo permita mejorar las condiciones que contraindican el trasplante, o se puede colocar también la asistencia ventricular como una terapia de destino. Es decir, a largo plazo y el paciente, digamos, que ya fallece hoy en sus últimos días con la asistencia. Lo refirieron para nuestro programa de asistencia ventricular. Es un paciente que ha sido muy adherente al tratamiento, ha tenido el acompañamiento de su familia durante todo el transcurso o trayecto de su patología. Por eso lo vimos como el candidato más adecuado para hacer nuestro primer implante. La familia siempre ha estado con un acompañamiento constante en todo su proceso, sabe cómo es el manejo de su patología, el tratamiento, es adherente a todos los medicamentos. Por parte de nosotros siempre ha recibido como el acompañamiento y la instrucción del proceso al que va a ser sometido. Las asistencias ventriculares de largo plazo son unos dispositivos implantables. Es decir, que mediante una técnica quirúrgica se implanta una bomba en la punta del corazón del lado izquierdo. Al ser del lado izquierdo le va a permitir al corazón bombear esa fuerza que no está siendo suficiente al tener insuficiencia cardíaca. Y permite que el paciente vuelva a hacer sus actividades diarias, caminar, comer, moverse. Lo único que no pueden hacer es sumergirse en el agua. Entonces dijéramos que es una forma de reemplazar la función cardíaca cuando ésta se ha perdido por insuficiencia cardíaca. Y permitir que el paciente vuelva a hacer las actividades que hacía previamente. Bueno, les quiero contar que el programa de asistencia ventricular es un programa que si bien este año apenas está iniciando, tiene un soporte de años de trabajo en equipo. Nace de una necesidad que notamos desde cardiología clínica, el programa de falla cardíaca, el programa de ECMO y trasplante, de brindarle una alternativa a aquellos pacientes que teniendo falla cardíaca avanzada no se pueden trasplantar. Llevamos más de seis años en este trabajo. Es un trabajo que costó no solamente el entrenamiento de los especialistas, incluyendo los cirujanos cardiovasculares y a las enfermeras del programa por fuera del país, sino que también una construcción muy bonita que se hizo incluso después de muchas reuniones con la parte administrativa de la clínica para poder crear lo que ahora se constituye como el programa de asistencias ventriculares. En este grupo hace parte el grupo de falla cardíaca, que es, dijéramos, de donde nace la necesidad, porque esta es la enfermedad que lleva a la necesidad de implantar la bomba. El grupo de ECMO, y ustedes saben que el grupo de ECMO es uno de los más sólidos, no solamente de la ciudad, sino del país, que lleva más de cinco años soportando mecánicamente a los pacientes que tienen falla cardíaca aguda. Y por otro lado, quizás el grupo de más historia y de más trascendencia de la clínica, como es el grupo de trasplantes. Una vez estas tres entidades se juntaron, decidimos conformar lo que ahora se llama el grupo de asistencias ventriculares, que permite, por un lado, seleccionar los candidatos a los que se les va a implantar la bomba, porque nacen desde falla cardíaca, que no sean candidatos a trasplante y que puedan ser beneficiarios de la bomba. Permite no solamente seleccionarlos, sino hacer todo un programa de preimplante, que es lo que involucra hacer exámenes no solamente de laboratorio, sino, por ejemplo, tomografías, cuando estén discados, endoscopio, colonoscopio, una serie de requisitos, si lo podemos llamar así, que permiten escoger el verdadero candidato para el implante de la bomba y posteriormente citar a ese paciente y programarlo, tal y como han visto la historia de nuestro paciente número uno, que es el señor Gracián, en donde se cita, se programa, se activa todo el equipo quirúrgico, desde los anestesiólogos, las instrumentadoras, la perfusionista y los cirujanos, y se programa el día del implante, que lleva a que ese paciente tenga que tener algunas consideraciones muy especiales, debe estar lo más compensado posible, debe estar requiriendo o recibiendo una buena nutrición, es importantísimo que el paciente con asistencia ventricular esté bien nutrido para que soporte todo lo que involucra esta cirugía y además rehabilitado. Estos pacientes no solamente se rehabilitan antes de que se le imponga la bomba, sino posterior a esto, porque es la clave del éxito en la recuperación. Entonces, finalmente quiero contarles que el programa de asistencia lleva ya casi seis años en construcción, finalmente estamos ya dando como nuestro primer paciente y nuestro proyecto, nos proyectamos a tener muchos más pacientes incluidos en el programa, porque va a ser la respuesta a las necesidades de los pacientes con falla cardíaca avanzada. Desde el programa de falla cardíaca y de trasplantes, porque es un manejo conjunto, hemos tratado de ser como los más específicos posibles, junto con el paciente, explicarle los riesgos, cuál es el compromiso que él debe tener con el tratamiento al que va a ser sometido. Ya hemos ido también a hacerle visitas domiciliarias para mirar cuáles son las condiciones en las que vive, porque eso es fundamental para asegurar el funcionamiento del dispositivo. También hemos hecho citas en las que la acompañan los familiares para mirar y solucionar como todas las inquietudes que ellos presentan. También tuvo un encuentro cercano con un paciente que ya tiene el dispositivo implantado, entonces hablaron un rato, se conocieron como para que él sepa cómo va a ser el resto de su vida, cómo van a ser los cuidados y cómo va a ser su cotidianidad de ahora en adelante. Es una cosa muy importante, porque uno ya empieza a llevar una vida normal, ya uno puede hacer la vida como uno quiere, hacer lo que a uno le provoca, porque antes uno no es capaz ni de caminar siquiera, y el señor me dijo a mí, no, le hacen esa cirugía y queda como nuevo, eso no tiene ningún problema, al principio es incómodo, por los aparaticos que va a llevar y todo, pero el resto la vida es normal. Él me contaba que él salía a trotar, a hacer deporte, manejaba, hacía de todo. Se han implantado más de 24 dispositivos de estos en el país, la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga ha sido líder y pionera en este tipo de implantes, también en Bogotá se han implantado dos y es la primera vez en Medellín, que es un sitio como la Cardiovid, pionera en trasplante de corazón, donde se ha implantado un HARMEI-3, que es el nombre de este dispositivo de asistencia ventricular. En Antioquia residen otros tres pacientes con las bombas implantadas, pero esta es la primera vez que se puede hacer directamente en nuestra clínica, con lo que estamos muy contentos de este éxito. E-HARMEI se llama 3 porque hay dos máquinas previas inventadas e implantadas en muchos pacientes que fueron evolucionando a lo que ahora conocemos y que fue lo que se le implantó a nuestro paciente. Este sistema tiene, dijéramos, como tres grandes componentes importantes. Uno de ellos es la bomba, la que va pegada en la punta del ventrículo izquierdo y que va a suplir la función que no está haciendo el corazón y que es lo que le está fallando, que es sacar la sangre y propulsarla a través de lo que se conoce como un ingento de Dacrón, que es un tubito construido específicamente para esto y que se conecta con la aorta. Dijéramos que este es el componente más importante porque por ahí es por donde pasa la sangre y se propulsa para que salga la aorta y se distribuya por el resto del cuerpo. Pero además tiene otros dos componentes, esto tiene que tener energía. ¿Cómo tiene energía? Pues a través de unas baterías que en este caso pueden ir por fuera, como ustedes lo vieron del paciente, y que se va a permitir que el paciente camine, se rehabilite, salga a hacer sus vueltas, etcétera, o directamente conectado a la luz, que es la otra opción, que es por ejemplo la que usa en horas de la noche o cuando está sentado viendo televisión. Esa energía pues pasa, bien sea de las baterías o bien sea directamente del toma de la luz. Y un tercer componente que es fundamental, que nosotros le decimos en inglés driveline, que es el conector que sale de la bomba, va a una pequeña consola, que se hagan de cuenta como un celular pequeño que el paciente tiene a la vista, y es donde vemos como los funcionamientos de la bomba. La bomba tiene unos parámetros específicos que se cuadran desde el momento del implante, o sea el día de la cirugía, a medida que uno va entregándole el funcionamiento del corazón del paciente a la bomba, vamos optimizando varios parámetros, quizás lo más importante es la velocidad, que se mide en RPM y esas revoluciones por minuto se van incrementando hasta que nosotros encontramos cuánto es lo necesario para el paciente específico para que cumpla la función que debería estar haciendo el corazón. También tiene otros parámetros como es obviamente el voltaje, esto está funcionando con baterías, y otro par de mediciones que hacemos que van de la mano de la velocidad como es el flujo, y el flujo es la cantidad de sangre que está moviendo por minuto y que es la que se distribuye en todo el organismo del paciente, y un índice que se llama IP que se puede ver en la consola del paciente que nos habla también de esas revoluciones por minuto, cómo están llevando a que se genere el flujo que necesita el paciente. Esos parámetros se cuadran el día en que se implanta la bomba, se hace de la mano del cirujano y del cardiólogo, mientras que se va implantando, vamos cuadrando en cuanto lo vamos a dejar. También se puede optimizar de acuerdo a algunas características del paciente, es decir, cuando ya está el paciente ingresado en UCI o en coronaria, se pueden hacer ajustes si es que lo requiere. Con don Graciano se ha ido súper bien y realmente no ha requerido grandes cambios ni en las velocidades ni en el flujo. Bueno, aquí en la clínica ya vamos preparándonos aproximadamente tres años en todo el proceso, desde lo técnico, lo administrativo y lo clínico. Ha sido un acompañamiento por parte de especialistas de otros países y por especialistas de otras partes del país. Y nosotros, como equipo multidisciplinario, ya vamos preparándonos con base en talleres, en aprendizajes autodirigidos y en asesorías con los expertos de otras partes del país y otras partes de Norteamérica. Tuve la oportunidad de capacitar anteriormente a otros hospitales acá en Bogotá y tenemos experiencia con respecto a eso. Hicimos entrenamiento tanto virtual como físicamente acá en el hospital, conjuntamente con el doctor Leonardo Rodríguez, que es un anestesiólogo bien conocido, especialista en falla cardíaca de Bucaramanga. Y con ellos, conjuntamente con él, tuvimos la oportunidad de entrenar al equipo y capacitarlos para esta cirugía. Y hoy vamos a hacer el primer implante de una asistencia ventricular, que es una especie de ayuda mecánica para el corazón, que ya no puede funcionar adecuadamente. Hemos estado preparándonos desde hace tiempo atrás, pero ya estos dos días han sido el entrenamiento final para poder implantarlo hoy con un cirujano que viene del exterior y con otra persona que es especialista en asistencia circulatoria mecánica desde aquí del país. Y hemos estado reunidos ayer todo el día y hoy muy temprano en las horas de la mañana planeando el procedimiento y teniendo todos los insumos y todas las especialidades preparadas para lo que va a pasar hoy. Bueno, el paso a paso de esta cirugía fue muy importante porque esto lo empezamos tiempo atrás y empezamos con simulación primero en modelos animales, luego múltiples conferencias para ver cómo iba a ser cada paso de la cirugía y ya por último cuando pudimos concretar toda la logística fue un trabajo coordinado entre el cirujano que venía como instructor de los Estados Unidos y el grupo de la cardiovida. Esta cirugía es una cirugía que nosotros llamamos con circulación extracorpórea, es decir, tuvimos que conectar el paciente a una máquina que reemplazara el corazón y el pulmón mientras trabajamos en su corazón. La cirugía consiste en, hay que perforar el corazón, hay que implantar una bomba que lo que hace es que extrae sangre de ese corazón que ya no funciona bien y vuelve y lleva la sangre hacia la circulación sistémica que es en la aorta. Entonces consiste en perforar el corazón, implantar la bomba, suturarla al corazón y luego sacar un injerto que va conectado a la aorta para que lleve la sangre oxigenada al resto del organismo. Después consiste en una coordinación para poderlo desvincular de la circulación extracorpórea, es decir, volver a entregarle la función a ese corazón y ya por último un trabajo muy coordinado de anestesia cardiovascular y de cuidados intensivos porque posteriormente sale para la unidad de cuidados intensivos donde terminamos el cuidado del paciente hasta que por fin le podemos quitar los soportes para mantener la presión, para mantener la frecuencia cardíaca y cuando ya estamos seguros que el paciente ya no tiene riesgos de sangrado mayor. Lo primero que pensé que no me habían operado nada porque fue una, para mí eso fue muy corto. Entonces yo le dije al médico, ¿qué pasó? ¿No me operaron? Es que no, ya está listo. Entonces me quedé callado, pues. Bueno, siento un corazón muy normal. Anteriormente, antes de la cirugía me impedían muchas cosas, como era comer, caminar, a toda hora con ganas de vomitar y no podía hacer, francamente, no podía hacer nada porque no aguantaba. Finalmente quiero contarles que don Gracián está ya listo para irse a su casa. Estamos muy felices de que estos últimos días del año pueda compartir con su familia, con sus perritos, con toda esta historia que ya conocen de él. La evolución realmente ha sido satisfactoria. Nos tomó un par de semanas lograr que por un lado la bomba funcionara en las mejores condiciones posibles sin que nos diera alarmas, que la herida quirúrgica que es bien grande, bien importante porque recuerden que para eso se tuvo que hacer una esternotomía, que es romper el esternón, que esa herida estuviera lista para irse para la casa y tercero, que don Gracián, su esposa, su hijo, aprendieran y conocieran cómo se cambian las baterías, qué hacer en caso de una alarma, cómo se hace la curación. Luego de este proceso que les acabo de enumerar, él está listo para irse para su casa. Tenemos muchísimas expectativas porque queremos que él retorne a su hogar y pueda cumplir básicamente con todo lo que hacía antes de enfermarse, de insuficiencia cardíaca. Pensamos que ese objetivo se va a lograr porque hasta ahora ha sido muy exitoso el manejo que hemos tenido del paciente y estamos a punto de darlo de alta para que pueda continuar con todas sus actividades de forma ambulatoria. Quiero agradecerles a todos, desde los cardiólogos, cirujanos, enfermeros, esto aquí es un solo equipo. Ellos son muy atentos, se manejan de una forma muy especial. Al paciente lo tratan de mil amores. O sea que para ellos esto va a ser un logro, no solamente para mí, sino para la clínica también. Desde el programa de asistencias ventriculares de la clínica Cardiovid queremos hacerle una invitación muy especial primero a todos los colegas que nos están viendo, no solamente en Medellín y Antioquia, sino en las áreas cercanas que son afines a nosotros, la costa atlántica, Chocó, todos estos sitios los queremos invitar a que tengan presente que existe una posibilidad en la clínica Cardiovid de ofrecerle a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que puedan volver a su vida, que tengan calidad de vida, incluso si no son candidato a trasplantes y esto es a través de esto, de la implante de una bomba de asistencia ventricular de largo plazo que es el HeartMate 3, esto les va a posibilitar regresar a sus actividades diarias, estar con sus familias cuando muchas veces esta opción no existía. Entonces el llamado es muy importante primero para todos los médicos, colegas, internistas, cardiólogos de otras especialidades que conozcan pacientes con esta enfermedad, por favor remítanlo para que nosotros evaluemos con todos los parámetros y la rigurosidad que caracteriza la clínica y definamos si son candidatos a trasplante o si son candidatos a asistencia ventricular y a ustedes como pacientes también háblenle a sus médicos qué posibilidades tenemos de que me remitan, que me conozcan en la clínica para que analicemos en conjunto si pueden beneficiarse de este nuevo programa de la clínica Cardiovid de asistencias ventriculares. Pues bien, llegamos aquí al final feliz de esta historia y esperamos que don Gracián siga recuperándose y siga teniendo una excelente calidad de vida que es lo que buscamos aquí desde la clínica Cardiovid. Los esperamos en otra oportunidad pueden ver este programa y compartirlo, compártanlo con quienes tienen insuficiencia cardíaca porque es una gran esperanza para ellos. Entonces, véanlo en YouTube, estamos en el canal de Organización Vid y también en el de Clínica Cardiovid. También nos pueden encontrar en Facebook como programa Somos Vid y nos pueden escribir a este correo de comunicaciones los esperamos en otro programa hasta entonces.